Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Venezuela. Juan Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro por los militares venezolanos a manos de las FARC. El presidente interino afirmó que la tragedia tiene responsables. El usurpador y los generales que ordenan, pero no comandan ni controlan el teatro de operaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El líder de opositor Juan Guaidó responsabilizó este miércoles a Nicolás Maduro por la acabación de un número indeterminado de militares en un combate con disidentes de la extinta FARC en el estado de Apure. El fronterizo con Colombia insistió que el gobernante protege a una facción de la guerrilla. La tragedia tiene responsables el usurpador y los generales que ordenan, pero no comandan ni controlan el teatro de operaciones. Dijo Guaidó en un comunicado en referencia a Maduro y el alto a mando militar. El mandatario interino indicó que Maduro no ama esta patria porque ha ejecutado contra ella el mayor acto de deshonra, enviar a Apure a jóvenes oficiales y soldados con poca capacitación, entrenamiento y apresto operacional para enfrentarse. Con dijo el Frente Décimo de las FARC y proteger a los guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez. Según Guaidó, el alto mando militar está protegiendo las rutas del narcotráfico y sacrificando a las Fuerzas Armadas con un saldo de decesos y heridos que nadie conoce. El opositor dijo en ese sentido que lo que sucede en Apure es la prueba de la degradación ética, profesional, moral y operacional del alto mando militar. Asimismo, reiteró que las consecuencias de estos hechos que se registran desde el pasado 21 de marzo están siendo irreparables. Recibimos dolorosas denuncias de venezolanos para ser encubiertos como falsos opositivos que han sido abandonados en las zonas de conflicto de decenas de detenciones arbitrarias de personas inocentes. Así fue como dijo. El pasado lunes, la Fuerza Armada venezolana informó en un comunicado sobre el fin de varios soldados en combates, pero no detalló la cantidad ni sus nombres. Luego, el ejército venezolano indicó en su cuenta de Twitter que se encontraban rindiéndole un homenaje póstumo a los sargentos Wilmer Ferrebus, Santiago Reyes, Andy José Miranda y Ronald José Marcano, pero no aclaró si habían sido acabados en ese enfrentamiento o posteriormente. Hasta el momento y debido a los combates, cerca de 6.000 personas han abandonado la zona y se han desplazado de manera forzosa al vecino municipio colombiano de Arauquita, ubicado a orillas del río Cauca, que marca la frontera entre los dos países. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día